¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. A lo largo de estos meses, muchos grupos de investigación han buscado, entre los medicamentos ya existentes, algunos que puedan ser efectivos contra COVID-19, y le hemos narrado la historia de varios de ellos, que en mayor o menor grado están ayudando a enfrentar el problema que nos plantea esta pandemia. Por otro lado, hay algunos medicamentos que ni siquiera llegaron a aplicarse en seres humanos. Hay muchas sustancias identificadas por las empresas farmacéuticas que son sometidas a larguísimos y costosísimos estudios, son prometedoras, y a la mera hora no sirven por algo, o porque resultan ser tóxicas en seres humanos, o generan algún otro tipo de reacción desagradable, o porque sí funcionan muy bien en el laboratorio, pero a la hora de aplicarlas no producen el efecto esperado, por 10.000 motivos diferentes. Le vamos a presentar el día de hoy dos sustancias que están muy en boga en este momento. Una de ellas, ya la habíamos mencionado antes, vamos a recordar un poco lo que dijimos de la plitidepsina, y vamos a hablar de otro medicamento, el stenoparib. Estas dos sustancias están demostrando en experimentos de laboratorio un efecto potencial muy interesante contra SARS-CoV-2. Y ahora lo que se busca es el permiso para empezar a hacer pruebas en seres humanos con estos medicamentos para ver si realmente pueden ayudar a mejorar la situación de los pacientes intermedios y graves de COVID-19 principalmente. Vamos a empezar con la plitidepsina. Si usted nos hizo el honor de escuchar la cápsula en la que hablamos de este tema, se acordará que esta sustancia viene de un bicho marino, una asidia. Las asidias o tunicados son un grupo peculiar de animales, tan peculiar que pertenece a su propio filum, a su propio gran grupo. Está el grupo de los vertebrados, por ejemplo, el gran filum de los vertebrados, está el gran filum de los moluscos, el de los artrópodos. Cada uno de estos supergrupos tiene características muy peculiares que los distinguen del resto de los animales. Hay varios supergrupos, varios fila, es el plural de filum, en el mar, que no parecen ser tan diferentes cuando los ve usted a golpe de ojo. Por ejemplo, hay varias filas diferentes de gusanos y todos se ven como gusanos. Pero cuando se pone usted a estudiarlos con ojos de biólogo, con la ayuda de un microscopio y de otras herramientas, y sobre todo con herramientas moleculares, entonces sí que se ve la diferencia enorme que existe entre estos grupos. Un ejemplo muy claro de cómo la vista puede engañarnos a la hora de clasificar a los seres vivos es el caso de los hongos. Los hongos, por aspecto y por la forma en la que se reproducen, etc., da la impresión que son claramente vegetales. Y por mucho tiempo fueron clasificados así, como vegetales. Y no ha sido sino hasta finales del siglo XX, el último cuarto del siglo XX, que nos empezó a quedar claro que los hongos tienen características genéticas moleculares tan peculiares que no existen en ningún otro grupo de seres vivos. Al punto de que ya no hablamos, deje usted de... Mire, la categoría de film está por abajo de la categoría de animal. En el sistema de clasificación de la vida, sin meternos en demasiados detalles, arranca usted decidiendo a qué reino pertenece un organismo. Por mucho tiempo se hablaba del reino animal, el reino vegetal y el reino mineral, en donde no hay seres vivos. Los seres vivos solamente podían ser animales o vegetales. Punto. Y era claro en aquella época que los hongos tenían que ser vegetales. Pues a la hora de echarles un vistazo con las herramientas moleculares que nos permiten ver lo que los ojos no alcanzan a distinguir, descubrimos que los hongos tienen características moleculares tan únicas que necesariamente tienen que ser un reino diferente. Está el reino de los animales, de los vegetales, el reino de los hongos y hay otros reinos más por allí. Y luego vienen film, clase, orden, familia, género, especie y categorías intermedias. Bueno, las asirias se parecen mucho a otros bichitos raros que hay en el mar, pero su estructura molecular, su genética y su historia evolutiva claramente los separan de otros animales. Son animales, pertenecen al reino animal. Pero dentro del gran grupo de los animales no hay un subgrupo al cual se puedan agregar. Ellos forman un grupo aparte dentro del gran grupo de los animales, un film. Bueno, hay una asiria, aplidium albicans, que produce un compuesto químico complejísimo. No voy a intentar siquiera darle el nombre. Hágame caso y haga este ejercicio. Ponga wiki, espacio, plitidepsina, como suena, plitidepsina. A la derecha aparece un dibujo, un esquema que representa la estructura molecular de la plitidepsina, que tiene varias docenas de átomos. Y abajo aparece el nombre, el nombre formal de la IUPAC. La IUPAC son las siglas en inglés de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Esta organización, entre muchas otras cosas, estandariza los nombres que se le deben dar a las moléculas de todo tipo. Desde las moléculas inorgánicas simples como el cloruro de sodio hasta las moléculas ultracomplejas como la plitidepsina. El nombre formal le reto a que trate de pronunciarlo con una sola respiración. Se va a divertir. Hágame caso, búsquenla en Wikipedia. Y no me diga que no puede, si nos está escuchando en este momento, es porque tiene acceso al internet. Para no romperse la lengua y volverse locos, los investigadores que trabajan con esta sustancia le ponen el nombre de plitidepsina porque fue tomada de una plicia. También el nombre comercial con el que se pretendió utilizar este medicamento fue aplidina. Inicialmente se pretendió utilizar para el tratamiento del cáncer. En laboratorio funcionaba bien contra células cancerosas humanas, individuales. Pero la realidad es que a la hora de aplicarlo en pruebas a gente con algunas variedades de cáncer, la aplidina, que era el nombre comercial en aquella época, no produjo resultados. Y como consecuencia, en julio de 2003, se declaró a la plitidepsina como un medicamento huérfano. Sin una sustancia que había sido ya ensayada en seres humanos, que ya se conocía hasta dónde podía aplicarse sin producir efectos negativos muy serios, sin una sustancia que ya había sido aprobada con restricciones para su uso en seres humanos, pero que no resultó interesante para su fabricación a gran escala. Eso es un medicamento huérfano. A pesar de esto, varios investigadores, entre ellos investigadores de la empresa que construyó esta sustancia, quedaron convencidos que la plitidepsina tenía algún futuro. Entre otras cosas, en laboratorio, la plitidepsina no solamente mata células cancerosas, también reduce la función del sistema inmune. Y esto parece como medio tonto. ¿Para qué quiere usted reducir el funcionamiento del sistema inmune si el sistema inmune nos defiende, entre otras cosas, de SARS-CoV-2? Lo que pasa es que a veces conviene reducir la actividad del sistema inmune, por ejemplo, cuando tiene usted un problema de alergias. Ahora sabemos, por ejemplo, que las peores consecuencias de SARS-CoV-2 casi con seguridad son producidas por un exceso en el funcionamiento del sistema inmune. Cuando hace usted un trasplante, necesita reducir el funcionamiento del sistema inmune al mínimo e irlo activando poco a poco para que el cuerpo acepte al nuevo hígado que acaba de recibir una persona, por ejemplo. Y esto aumenta mucho la probabilidad de supervivencia de una persona que recibe un trasplante. Entonces, los moduladores, los controladores del sistema inmune tienen gran valor médico aplicados en las circunstancias correctas. Y bueno, pues también demostró la pletidepsina, le decía, una actividad antiviral bastante tangible en el laboratorio. Lo comentamos en su momento. Cuando avisamos de la pletidepsina, dijimos, bueno, pues se van a hacer experimentos para ver si efectivamente tiene acción específica contra SARS-CoV-2 y exactamente qué actividad específica tiene la pletidepsina. Pues el trabajo ya se hizo. Acaba de ser publicado en una de las revistas más importantes del mundo de la ciencia el pasado 25 de enero y el resultado es bastante interesante. En ratones a los que se les induce una infección por SARS-CoV-2 se les aplica un tratamiento estándar de pletidepsina y dice aquí traduzco literalmente del resumen del artículo. Usted cuando presenta un artículo científico lo divide en varios segmentos. Hay una introducción, una en donde establece usted las circunstancias, las condiciones de su trabajo, por qué lo hizo, cuáles son los antecedentes, etc. Habla de los materiales, los métodos, las conclusiones al final y entre otras cosas es muy importante que escriba usted lo que en inglés se llama un abstract, un resumen. Es uno o dos párrafos, puede tener, puede ser un párrafo gordo de varios renglones o dos o tres parrafitos cortos según lo necesite usted, en donde describe usted brevemente el trabajo. Los científicos no se pueden pasar leyendo todos los trabajos científicos publicados. Aunque estén superespecializados y nada más vayan a leer trabajos relacionados con la sexualidad de los equinodermos. Aún así, la cantidad de trabajos que son publicados continuamente que tienen que ver con el tema son tantos y la lectura de cada uno de ellos requiere de tanta atención que los científicos se volverían locos y tuvieran que leer todos los artículos de golpe. Para eso están los abstracts. Usted revisa los resúmenes y cuando encuentra un resumen de un artículo que le llama la atención entonces ya lo toma y lo lee. El resumen debe incluir una parte de la introducción, una parte de la metodología y las conclusiones generales. En las conclusiones generales que aparecen en el resumen de este artículo se dice, traduzco libremente al español, demostramos la eficacia en vivo, es decir, en seres vivos, del tratamiento de plitidepsina en dos modelos de ratón con infección de SARS-CoV-2 y con una reducción de la replicación viral en los pulmones de dos órdenes de magnitud al utilizar el tratamiento profiláctico. ¿Qué? Toman dos grupos de ratones diferentes, a los dos les dan la enfermedad, cada uno de estos grupos lo subdividen en dos subgrupos, a uno de estos subgrupos le dan la plitidepsina y al otro no. Usted tiene ratones igualmente enfermos, a la mitad les da plitidepsina y a los otros no y lo hacen con dos tipos de ratones diferentes, con dos circunstancias diferentes en ratones diferentes. Y en todos los casos cuando aplican plitidepsina se reduce en dos órdenes de magnitud el ritmo de replicación de virus. ¿Qué es esto de dos órdenes de magnitud? Potencias de 10. Si algo se reduce en un orden de magnitud es que se reduce aproximadamente a la décima parte de su valor original. Reducirse en dos órdenes de magnitud significa que se redujo aproximadamente en 100 veces. Esto está bien interesante. Lo que están diciendo en cristiano estos señores y señoras es si agarramos ratoncitos y los infectamos con SARS-CoV-2 vemos que el virus se reproduce rápidamente sus pulmones a tal ritmo. Si agarro el mismo ratoncito bueno, ratoncitos iguales les inyecto el mismo SARS-CoV-2 se enferman igual y les doy plitidepsina el ritmo de reproducción del virus en los pulmones se reduce más o menos en 100 veces. Ah, eso sí suena muy bien, ¿no? Sí, sí suena muy bien y es precisamente este artículo el que justifica todo el proceso. En el artículo que está largo y créanme que pasa con todos los artículos científicos el leer un solo párrafo se vuelve toda una aventura. a menos que usted esté absolutamente familiarizado con el tema. Se hace referencia a cierto tipo de técnicas a los resultados de tal o cual prueba de laboratorio y si usted no entiende las unidades de los numeritos en donde se reportan las pruebas de laboratorio por ejemplo se puede pasar minutos o incluso horas buscando en internet y en otras fuentes qué demonios significan esas unidades y por qué utilizaron esas unidades para medir tal o cual cosa en ese trabajo de investigación. Es fácil perderse si usted trata de leer en detalle un artículo científico sobre un tema que no conoce. Al principio es verdaderamente horripilante luego se vuelve delicioso porque está usted siguiendo el camino de las personas que están descubriendo algo nuevo es realmente apasionante pero bueno no se trata de que todo el mundo aprenda a leer artículos científicos porque además tiene usted que adquirir experiencia en distintos temas para poder leerlos con cierta soltura pero para eso están los resúmenes y lo que dice este resumen en pocas palabras es que el ritmo de reproducción del virus en ratones se reduce más o menos en 100 veces cuando se da plitidepsina en cantidades terapéuticas es decir ya se sabe por los experimentos que se hicieron hace más de 20 años 30 años cuánta plitidepsina se le puede dar a una persona sin que se produzcan efectos negativos bueno si usted aplica en proporción la misma cantidad de plitidepsina que le aplicaría un humano a un ratoncito se le disminuye el ritmo de reproducción del virus en 100 veces que sigue ahora a partir que este artículo sea discutido por la comunidad científica hasta ahora no ha habido una crítica a este artículo que obligue a que los autores ofrezcan una retracción la retracción ocurre cuando usted hace un trabajo científico que está mal hecho por algún motivo y sea por cuenta propia o por la presión de la gente que está ofreciendo críticas usted decide con perdón retiro mi trabajo eso no ha pasado con la plitidepsina este artículo hasta el día de hoy ya ha pasado muy poquito tiempo de su publicación pero hay tanta urgencia por resolver el problema de COVID-19 que este artículo inmediatamente fue leído por un montón de personas que están trabajando en la búsqueda de tratamientos efectivos y hasta el momento nadie ha dicho oye las conclusiones de este trabajo no sirven para nada retíralo están mal están mal tus técnicas este resultado no puede ser cierto hasta ahora eso no ha pasado y parece que no va a pasar entonces lo que sigue es agarrar el articulito figurativamente hablando ir a las autoridades de salud y decir oye necesito permiso para hacer una prueba en seres humanos de nivel 1 debe ser fácil que me des el permiso porque ya aprobaste tú la plitidepsina ya aprobaste tú la plitidepsina aquí está el documento así que no me vayas a salir con que ay no vamos a estudiarlo con mucho cuidado para ver si te damos permiso de hacer las pruebas no no da mi chance de hacer las pruebas ya sabemos que esta cosa se la podemos dar a seres humanos hasta tal dosis sin que haya problemas es muy probable que les den el permiso a estas personas las personas que hicieron ese trabajo tienen es un grupo que tiene tiempo publicando trabajos científicos en revistas de prestigio no son novatos es fácil que les den chance a ellos o algún otro equipo de investigación paralelo que les den el permiso de ponerse a trabajar en pruebas en seres humanos entonces vendrán las pruebas de nivel 1 nivel 2 nivel 3 y si las pruebas funcionan vamos a tener un medicamento que reduce de manera escandalosa la presencia del virus en los pulmones de las personas infectadas este medicamento probablemente no ayudaría a las personas que tienen la enfermedad grave por lo que hemos explicado en otras ocasiones cuando tiene usted la enfermedad grave lo más probable es que ya no tenga usted virus en el cuerpo habrá anticuerpos contra el virus pero el virus generalmente se elimina antes de dos semanas después del inicio de la infección generalmente cuando se declara ya está la enfermedad grave es porque el sistema inmune está funcionando de manera errática y está atacando al cuerpo mismo lo interesante de este trabajo es que si una persona está ingresando al hospital con síntomas más o menos severos o cuando menos importantes de COVID-19 y todavía no se le declara la enfermedad grave el darle rápido este medicamento podría bloquear suficiente el proceso de replicación del virus como para impedir que se declare la enfermedad grave hay motivos para creer que si usted reduce mucho la replicación del virus en las etapas tempranas de la hospitalización de una persona se reduce el riesgo de que se declare la enfermedad grave y si se declara la enfermedad grave se reduce el riesgo de muerte pero si lo aplica rápido así que la plitidepsina podría si se aplica con una estrategia apropiada podría reducir la probabilidad de manera muy importante la probabilidad de que alguien sufre la enfermedad grave que es lo primero que tenemos que conseguir obviamente tratar de impedir las infecciones obviamente tratar de desarrollar medicamentos que la curen ahorita lo primero que podríamos conseguir con este medicamento si funciona bien en seres humanos y hay buenos motivos para creer que si va a funcionar bien en seres humanos es impedir o reducir en mucho el número de casos que se convierten en graves impedir que un caso se vuelva grave esa es una primera historia que la tenemos para el día de hoy pero hay otra estas vienen en pareja dicen que las malas noticias vienen en grupos también las buenas mire hay una empresa en Dinamarca Alarity Therapeutics que tiene tiempo trabajando con varios medicamentos anti cáncer con medicamentos que se pretende utilizar contra el cáncer uno de estos medicamentos es el Stenoparib con S al principio Stenoparib con B grande al final el Stenoparib es un medicamento que estorba el proceso de producción de proteínas en una célula estorba todas las células solo que cuando usted compara una célula cancerosa con una célula normal del cuerpo va a ver que en las células cancerosas el ritmo de producción de proteínas es mucho más alto las células cancerosas llevan vidas rápidas bueno vidas muy intensas y son inmortales por cierto el día en que encontremos todos los secretos genéticos del cáncer en una de esas vamos a encontrar el secreto de la inmortalidad hay líneas de células cancerosas que se conocen desde desde hace varias décadas busque usted en la wikipedia y el término h-e-l-a se refiere precisamente a una línea celular inmortal en febrero de 1951 una dama genrieta lax l-a-c-k-s fue a visitar a un médico esto ocurrió le digo el 8 de febrero de 1951 se toma una muestra de 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 su utero y se encuentra cáncer un cáncer muy agresivo el 4 de octubre de ese año la dama murió pero las células que se obtuvieron el 8 de febrero de 1951 seguían vivas empezaron a ser reproducidas en el laboratorio y se encontró que se podían que las células reproducidas eran iguales a las originales esto de pronto se convirtió en algo muy interesante para las personas que buscaban una respuesta contra el cáncer si usted quiere curar el cáncer necesita tener cáncer en el laboratorio y echarle cosas a ver cómo lo mata en pocas palabras o cómo lo detiene muchos laboratorios del mundo necesitaban líneas celulares cancerosas con características genéticas estables si usted quiere ver si un medicamento es bueno contra el cáncer necesita poner 100 frasquitos por inventarme algo y en cada frasquito necesita tener el mismo tipo de células todas las células tienen que ser iguales algunas les va a echar un medicamento otras otro otras otro si en algunas células el medicamento resulta efectivo usted va a empezar a creer que ese medicamento podría ayudar a gente enferma ¿por qué? porque tiene usted un montón de células igualitas todas células cancerosas genéticamente iguales y esta sustancia sí mató a las células mientras que las otras sustancias no si usted tiene células cancerosas pero en cada frasquito tiene células con características genéticas diferentes cuando le eche algo no va a saber si ese algo mata células cancerosas en general o solo mató a las que tienen una cierta composición genética necesita usted una línea celular con características genéticas uniformes para poder hacer toda clase de pruebas y no existía una línea así en aquella época se encontró que estas células de la señora Lacks tenían esta característica se reproducían rápidamente y las células hijas eran iguales a las células madre se conservó esa línea y los investigadores publicaron el trabajo de la existencia de estas células y otros laboratorios de investigación empezaron a decir oye regálame unas cuantas ¿no? mándame unas por paquetería una paquetería especial y esto se empezó a hacer de manera regular entonces empezaron a aparecer muchos trabajos de investigación sobre las células de esta dama y por eso se le pusieron a estas células las células H-E-L-A las primeras dos iniciales del nombre y apellido de Henrietta Lacks bueno estas células que fueron obtenidas en 1951 todavía se usan para hacer investigación contra cáncer son células inmortales bueno las células cancerosas están produciendo proteínas muy rápidamente si usted les estorba eso les den la torre si estorba la producción de proteínas en una célula normal también la va a afectar pero va a tardar más tiempo en hacerlo si usted da un medicamento que inhibe la producción de proteínas durante un tiempo relativamente limitado le va a pegar muy duro a las células cancerosas y casi no le pega a las células de su cuerpo esa es la lógica general con la que se trabaja muchas veces con medicamentos anti cáncer en particular los inhibidores de la producción de proteínas o la producción de cualquier otra sustancia crucial para que una célula funcione le dije que estenoparí era un inhibidor de la producción de proteínas no no me equivoqué es un inhibidor de la reproducción de moléculas que tengan ribosa la ribosa es una molécula que pertenece a la gran familia de los azúcares o carbohidratos y la encuentra usted en grandes cantidades en varias moléculas diferentes por ejemplo la encuentra usted en el ácido ribonucleico el ácido ribonucleico se llama así entre otras cosas porque está construido con moléculas de ribosa y otras cosillas por ahí el estenoparí estorba el proceso de reproducción del ARN este virus SARS-CoV-2 cuando ataca una célula da instrucciones moleculares para fabricar copias de sus proteínas y copias de su ARN si usted estorba la reproducción de ARN el virus el virus no se puede reproducir correctamente dentro de la célula se comienzan a producir copias del virus que no tienen ARN o el ARN que llevan adentro está mal no tiene la información completa cuando uno de esos virus infecta otra célula da información incompleta para la fabricación de copias del virus las copias no se producen y con eso empieza usted a tener la infección eso es precisamente lo que hace también Remdesivir estorba la reproducción del ARN en general y esto le pega de manera especial a la reproducción del ARN del virus en una célula infectada por COVID-19 se está fabricando muchísimo ARN muy rápido con un ritmo mucho más alto que la producción de ARN en la mayoría de las células de nuestro cuerpo entonces si usted pone una cantidad apropiada de un bloqueador de la reproducción del ARN a la mayoría de las células no la va a afectar mucho si el medicamento lo aplica por un tiempo limitado va a afectar mucho a las células que ya están infectadas van a dejar de producir copias activas del virus y eso le va a dar tiempo al sistema inmune de reaccionar y acabar con la infección bueno ya has intentado con Remdesivir funciona funciona si usted aplica el Remdesivir cuando está comenzando la infección ya hemos platicado el problema del Remdesivir es un medicamento pues es difícil de hallar no se produce en cantidades suficientes es difícil de aplicar se tiene que aplicar por vientra venosa tiene varios problemillas bueno estenoparib es un medicamento que ha sido desarrollado inicialmente para la lucha contra el cáncer en un trabajo que acaba de ser publicado en una revista también de prestigio estos investigadores revelan que en estudios de laboratorio estenoparib al igual que el otro medicamento que acabamos de mencionar la plitidepsina bloquea la reproducción de SARS-CoV-2 y en este estudio hicieron un trabajo adicional muy interesante agarran células humanas bueno agarran células las infectan con coronavirus y pues si las células se mueren luego agarran células igualitas y les ponen el virus y les ponen el estenoparib y las células se recuperan mejor del ataque del virus porque se bloquea en buena medida la reproducción del virus ya es interesante pero luego agarran estos señores y señoras infectan células y les dan estenoparib combinado con remdesivir y la mezcla le pega mucho más duro al virus muchas veces cuando tiene usted dos medicamentos que tienen el mismo efecto los medicamentos compiten entre sí y a veces hasta se anulan en otras ocasiones los medicamentos figurativamente hablando cooperan este es un caso de cooperación y es una noticia excelente porque significa que usted puede reducir en mucho el ritmo de reproducción del virus cuando menos es lo que se sugiere en este trabajo si da estenoparib mezclado con remdesivir ya se vio que a veces no se dan dos medicamentos que pueden colaborar entre sí porque la mezcla puede resultar especialmente tóxica para el cuerpo por ejemplo para el hígado en estos primeros estudios aparentemente remdesivir y estenoparib pueden colaborar y por lo que se sabe de este medicamento de estos medicamentos la mezcla de ambos no produciría un efecto desagradable en el hígado o en alguna otra parte del cuerpo así que parece que se podría diseñar un tratamiento para seres humanos en donde se aplica estenoparib y remdesivir juntos y que eso podría reducir escandalosamente el ritmo de reproducción del virus en una de esas falta por hacer el experimento si usted da el estenoparib junto con la plitidepsina se produce el mismo efecto a lo mejor el dar estos dos medicamentos al mismo tiempo podría reducir prácticamente a cero el ritmo de reproducción del virus la plitidepsina parece que lo reduce en más o menos en 100 veces cuando menos en ratones si usted da este medicamento y este otro estenoparib y la mezcla no compite entre sí y no afecta gravemente al cuerpo humano entonces podría tener un arma maravillosa para aplicarse a las personas que están entrando a un hospital con síntomas de COVID-19 les da una bomba de estos medicamentos bloquea la reproducción del virus y eso reducirá en mucho el riesgo de que estas personas desarrollen enfermedad intermedia o grave estas son muy buenas noticias siguen llegando muy buenas noticias el problema es que muchas de estas noticias o no son presentadas en los medios de comunicación masiva o se presentan de manera distorsionada la plitidepsina por ejemplo la están presentando como si fuera un medicamento nuevo como si apenas ahora estuviéramos descubriendo la plitidepsina acuérdense que ya le platicamos la plitidepsina hace varias semanas es un medicamento que se conoce desde hace décadas algunos de estos medicamentos los presentan como medicamentos de origen en tal o cual país la realidad es que el origen es lo de menos el descubrimiento de su funcionalidad contra el COVID-19 es consecuencia del trabajo de equipos muchas veces internacionales en los medios de comunicación masiva va a encontrar usted muchas deformaciones de la historia de estos medicamentos y en muchas ocasiones por ignorancia ni siquiera los menciona yo no sé si en algún medio de comunicación masiva se está hablando del estenoparil pero bueno ahí tiene usted el caso casos como estos se están dando cada vez con más frecuencia en las revistas científicas medicamentos de segundo uso que tienen un efecto bastante notable contra COVID-19 ustedes nos han mencionado algunos de los que ya hemos hablado antes dentro de poco vamos a hacer una compilación de lo que se sabe hasta el momento de esos medicamentos para que entiende usted mejor qué herramientas tenemos para luchar contra COVID-19 que cada día son más hay cada día más y más motivos para irnos calmando las vacunas están funcionando incluso contra las variantes genéticas nuevas no de forma tan efectiva como contra la variedad original que es la más abundante pero funcionan sabemos cómo modificar esas vacunas para no solamente cubrir a las nuevas variantes que hay ahora sino incluso adelantarnos a las variantes que podrían aparecer de COVID-19 en un futuro cercano hacer vacunas polivalentes que nos protejan contra lo que hay ahora y lo que podría venir después sabemos ya cómo vienen nuevas vacunas un montón de vacunas detrás y algunas de ellas podrían ser bastante muy superiores a las que hay en la actualidad que ya son muy buenas están los tratamientos que funcionan muy bien cuando menos en el laboratorio hay que empezar a hacer pruebas en seres humanos están desde luego productos protectores que bloquean al virus en el exterior de nuestros cuerpos hay un montón de cosas que estamos aprendiendo de COVID-19 y cada una de ellas nos sirve para ir reduciendo el impacto de esta enfermedad por este lado por el lado de los artículos que le acabamos de presentar el día de hoy podríamos con una mezcla apropiada de medicamentos y aplicándolos a tiempo reducir al mínimo el número de casos que se vuelven graves nada más con eso ya podríamos dominar la pandemia aunque no tuviéramos vacunas que si las tenemos entonces mire no se alarme no haga demasiado caso de las noticias que suenen demasiado feas en los medios masivos muchas veces esas noticias o tienen mala intención o están mal fundamentadas lo que necesitamos para vencer la pandemia y vuelvo a lo mismo es disciplina hágale caso a las autoridades de salud y por favor cuídese ya sabe la mascarilla no se toque la cara lávese las manos frecuentemente trate de mantener en la medida de lo posible la distancia social y sobre todo conserve la calma que el miedo no le coma el seso mantenga la calma gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente al explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriquegan gracias 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 gracias